La ley de castidad es un tema a veces que da miedo a las personas al escucharlo, porque saben que es algo muy importante, pero también es algo que en este mundo es bien común para no seguirlo. Entonces la ley de castidad es la ley que Dios nos ha dado para guardarnos puros, sexuales, antes del matrimonio y fieles a nuestros esposos o esposas después del matrimonio. Y en Georgia yo pude ver los efectos de las personas al seguir este mandamiento de Dios y también los efectos al no seguirlo. Y puedo testificar que es una ley que viene de Dios. Yo sé que tenemos pasiones y sentimientos en nuestros cuerpos que son buenos y son de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con los cuerpos físicos para algo bien importante. Y es algo que después de casarse es muy importante y puede ayudar a fortalecer su relación con su pareja. Y por eso es tan importante seguir este mandamiento y guardarnos limpios antes de casarnos. Pero muchas veces personas piensan después de hacer un error respecto a la ley de castidad, piensan que no hay esperanza para ellos. Que pues, oh, ya he hecho esto, entonces no puedo arrepentirme. ¿Cómo Dios va a perdonarme a mí? Quiero decirles, si estás pasando por esos pensamientos o algo así, que esto viene de Satanás, el pensamiento que Dios no te puede perdonar. Jesucristo ya sufrió, ya sufrió para sus pecados. Él ya pagó el precio. Entonces la cosa que nosotros tenemos que hacer es aceptar eso, perdonarnos a nosotros mismos y empezar el viaje a arrepentirnos. No voy a decir que no va a tomar tiempo y esfuerzo para arrepentirnos y hacer las cosas que tenemos que hacer para arreglar la situación. Y a veces es difícil arreglar por completo la situación. A veces hijos vienen al mundo por causa de nuestras decisiones. Pero con Dios, al final, todo puede ser trabajar por nuestro bien. Así dice la Biblia. Para los que creen en Dios. Entonces yo simplemente quiero testificar que hay esperanza para los que han fallecido y para los que quieren seguir fuertes en este mundo de tentación y de tantas cosas malas. Tantas personas que no nos quieren ver felices. Quiero decir que Dios está. Y hay ayuda y hay esperanza en Jesucristo. Y eso es mi testimonio de la ley de castidad. ¡Gracias! ¡Gracias!